Varios trabajadores de la Jefatura de Parques y Jardines del municipio de Loja se trasladaron hasta la parroquia Quinara para realizar la poda y mejoramiento de las áreas verdes que ornamentan el lugar. La cuadrilla de Parques y Jardines de la zona central está haciendo lo que es el mantenimiento de la área verde del parque central, del coliseo y también de la planta de tratamiento de aguas residuales. Para que todas las parroquias de la parte sudoriental del cantón Loja estén asentadas para esas festividades de diciembre. En Quinara se ubicaron plantas ornamentales que complementan la vegetación existente en el parque central y los sectores aledaños. Bueno aquí este parque hace unos tres meses que se hizo una feria, la elección de la reina de las parroquias se dejó totalmente asentado, se le colocó césped en todo el parque porque faltaba colocar el pasque, se hizo unas jardineras especialmente con duranta que están hechos los setes. También aquí colabora lo que es el distrito de Vilcabamba con las personas que pasan aquí con el riego y todo eso. Los residuos de la poda son llevados hasta Vilcabamba para ser utilizados en los procesos de producción de abono a través de la lombricultura.